Gracias a cada uno de ustedes por aceptar la invitación del Gas Municipal para celebrar los mejores carnavales de la región sur de la patria. Gracias Alzate, es un honor tenerte en este hermoso cantón, en Catamayo, la ciudad del eterno sol. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias, muchas gracias. Dios la bendiga. Vengan pa' acá muchachos, una de las canciones favoritas mías, dice así. A ver, ¿cómo dice eso?